Hola, mi nombre es Mercedes Young y soy la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay y les voy a invitar a que por favor vengan a nuestra página al www.tampahispanichamber.com o que llamen al 813-867-3550 donde podrán ver qué es lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo en la comunidad, si necesitan algunos servicios o aprender de todas estas grandes dueñas y dueñas y dueños de compañías como la que tenemos aquí hoy. Hoy tenemos a Ana Vargas y vamos a estar hablando sobre lo que haces, qué te inspiró. Así que si te presentas, por favor. Bueno, muchas gracias entre todos, gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes y gracias a los televidentes también que nos están viendo. ¿Qué hago? Dime el nombre de la compañía, tu pasión, cuál es tu pasión, cuál es el nombre de la compañía para la cual trabajas. Family Resources and Consultation Services. No, no para la cual trabajas, que es dueña. Sí. Ella es la dueña de la compañía. Así es. Exacto. Dime, ¿qué hace Family Resources and Consulting Services? Hacemos talleres de desarrollo personal, talleres de motivación, conferencias de motivación, también secciones individual, grupal y de pareja, de programación neurolingüística y coaching para padres con hijos con necesidades especiales. De igual forma, le brindamos apoyo a las familias con hijos con necesidades especiales a través del grupo de apoyo, todos unidos luchando por la misma causa. Ese es el nombre, todos unidos luchando por una misma causa. Correcto. Ese es el nombre del grupo. El grupo de apoyo, exacto, que lo fundé hace nueve años y lo agregué a la COVID-19. Oh, ok, ok. Y dime, ¿qué te inspiró? Porque es un niche, es algo bien peculiar. No es nada más psicología o psiquiatría, es algo bien peculiar. ¿Qué te inspiró? La falta de servicio en nuestra comunidad para familias que tienen hijos con necesidades especiales, al igual que al mismo tiempo, pues trabajo en desarrollo personal. Y cuando somos madres o padres también, porque hay padres que también tenemos hijos con necesidades especiales que son también dedicados también a su situación 100%, pues tú tiendes un poquito a descuidarte, a olvidarte de ti, a que venga esto, que es mi familia, el papá, el tío, el abuelo, todo el mundo. Y tú en el último lugar. Así que espérate, vamos a trabajar lo que es el desarrollo personal. En las familias con hijos con necesidades especiales, pero en realidad en todas las personas. De hecho, tengo un podcast que se llama Desintoxica tu mente. Es dando un feedback para subir el autoestima, de 5 minutos, 7 minutos. ¿Y en qué plataforma los tienes? En todas las plataformas de podcast. Ok. ¿Y se llama Desintoxica? Desintoxica tu mente. Ok. ¿Y es en español? En español. Al igual que también, que Perfectamente Feliz, Out of the Somap, que ese ya va más dedicado a lo que es las familias que tienen hijos con necesidades especiales. Y tratamos todo tipo de temas, tratamos de tráfico humano, tratamos de protección de nuestros niños, de todo tipo de temas, de verdad que sí. Ok. Wow. Eso toma bastante. Eso no es cualquiera. Pero es que cuando algo te atrapasó y te gusta, olvídate. Vamos a seguir aquí. Sí, sí. No, yo te digo porque al menos esto, acabo de regresar de un viaje. Y yo viajo mucho, voy a los aeropuertos, claro. Este aeropuerto en particular me llamó la atención porque cuando te sentabas adentro, cuando entrabas adentro del servicio, todos los baños tenían un letrero de que por favor ayuda o busque señales o llame a tal número o haga tal seña de personas que han sido, que están siendo traficadas. Me llamó, y fue en un aeropuerto internacional, pero me llamó mucho la atención porque fue un lugar que nunca me lo hubiera imaginado. Esa madre no puede regresar. Sí, 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 esto, lastimosamente y es un tema bien duro, un tema bien delicado. Los que somos madres o padres uno nunca sabe. Vamos a una tienda y vamos saliendo y vemos la fotografía de un muchacho, de un niño y el día que desapareció y todo y como la humanidad tenemos la tendencia. Y te lo digo porque no solamente yo, sino lo veo en común, de que si no me está pasando a mí, no lo siento. Así que, todo hasta que te toca. Así que me alegro mucho de tener personas como tú en este mundo. Me alegro de que eres bilingüe, me alegro más que nada que estás con la cámara de comercio porque a nosotros nos llaman y muchas personas que quizás no tienen negocios, pero también tienen sus necesidades, van a escuchar este podcast y van a saber que hay un lugar donde pueden ir, hay un lugar donde pueden acudir, buscar ayuda. Algo que a mí me llamó mucho la atención aquí en Florida, porque yo he vivido en otros estados, que voy a restaurantes latinos y muy pocos tienen el espacio para handicap. Me llamó la atención y si no, los pocos que los tienen, cualquiera agarra y se estaciona para ir a recoger comida y cuando regresan tú los ves caminando de lo más bien. Hasta que le den un tic. Hasta que le den un tic de 250 dólares, que eso es lo que cuesta. Pero yo te digo que honestamente es cultural. Así que dime más o menos culturalmente cuáles han sido los retos o la falta de información que ves, porque este es un buen momento para compartir. Mira, a lo mejor cultural yo te diría que estamos, como vivimos aquí en Estados Unidos, estamos fuera de que hay que ayudar a nuestros familiares en el extranjero. Nos decidamos de ayudarnos nosotros primero aquí. Y no hay tiempo para ir a un taller, no hay tiempo para ir a un grupo de apoyo, no hay tiempo para cuidarme de mí, para entender que tú cuando estás buscando, por ejemplo, programación neurolingüística, para ayudar a elevar tu autoestima, manejo de estrés, eso es un regalo que tú te estás dando. Pero no hay tiempo para eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad porque si tú no estás bien, no van a estar ni tus hijos, no van a estar bien nadie. Y eso es lo que hacemos usualmente nosotros como hispanos. Nos preocupamos por trabajar fuertemente para poder tener una casa en el extranjero, en nuestro país de origen, para poder ayudar a nuestros familiares y nos cuidamos aquí. O, no, no, no hay tiempo para ese servicio, no, no se puede, no, después, después. Y prácticamente tenemos que estar es, mira, ven, que tú necesitas esto, ven, siéntate aquí con nosotros, ven, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Si necesitas un servicio, búscalo porque nadie lo va a buscar mejor que tú. Exacto. Que es lo que lo necesita y sabe en realidad cuál es tu necesidad. Lastimosamente apagamos esa vocecita, la apagamos. Yo te digo porque al menos yo personalmente, porque vivo una vida de conciencia, cuando yo me levanto en la mañana lo primero no es el teléfono. Yo medito y yo me aseguro de que tengo lo que yo llamo mi hora poderosa para tener, para poder dar de un lugar sano, porque es bien difícil dar lo que no se tiene. Yo acabo de regresar de un viaje y me llamaron, no, estaba en la jungla, en las amazonas, sin espejo, sin una buena crema que oliera rico, en el nombre de Dios. Y cuando me llaman y me preguntan, Mercedes, ¿qué estás haciendo? Yo me estoy maquillando. Oh, my God, me estoy poniendo una crema en el cuerpo. Tengo un espejo, las pequeñas cosas. Pero, ¿por qué? Porque ahora yo regresaba y voy a estar trabajando con la Cámara de Comercio, sirviendo en la comunidad. Y para yo de veras darte una sonrisa de corazón y escucharte y poder apoyarte, yo tengo que apoyar a Mercedes primero. Así que esto, quiero que lo oigan y quiero que esto no caiga en oídos vacíos. Es bien importante la conversación que tenemos con nosotros mismos. Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, me gusta que compartas con nosotros, con la que todos están escuchando, de las palabras que puedo usar, de las afirmaciones. Y esa es una de las áreas también que es de trabajo. Y de hecho, en la mañana es parte de mi lúdula. Totalmente, yo prendo mi asistencia. Siempre tengo asistencia todo el tiempo. Sí, sí, sí. Empiezo a escuchar mis afirmaciones diariamente, a sacar ese tiempo para mí, porque, como bien mencionaste, no puede ser lo que no tienes. No puedo escuchar a una persona con su situación si yo estoy en realidad ahogándome. Así no funciona. Y no tiene que desconectarse. Y si, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta área, pero primero déjame atender mi límite. Cuando el avión va a despegar, antes que despegue, comienza la azafata, a hablar sobre las medidas de seguridad en caso de un incidente o accidente. Siempre te dicen, ponte la máscara primero antes de ayudar a otro pasajero. Eso es la vida. Eso definitivamente. Es algo que a nosotros como padres, y especialmente padres con incursiones especiales, no cuesta entender. Y cuando tomamos tiempo para nosotros, no se tenga culpado. Porque ese tiempo es necesario para mi hijo. Es que, tú sabes, es necesario para el niño que te descuide y esté bien. Y que eso no estoy diciendo que lo descuide. Estoy diciendo que te cuidas a ti primero para que te puedas tener una lata vista y poder atenderlo a ellos. Porque esto es un trabajo, no de un día ni de dos, es un trabajo de por vida, que requiere un compromiso completo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. ¿Qué tenemos que hacer? De llegar. Te dices eso, tomarte un tiempo para ti, compartir con amistades. Para la vida, para todo el tiempo. Lo que hay que saber es cómo se divide el tiempo. Y si quieres saber cómo hacerlo, ¿cuántos se llaman? Así mismo. Yo también creo mucho en los grupos. En los grupos en común, ya sea parejas, ya sea mujeres solteras, ya sea lo que yo llamo mujeres poderosas, como nosotras que tenemos negocios. Y siempre me gusta tener mi tiempo de refrigerio. ¿Verdad? El tiempo, al menos, tengo un grupo que nosotros tenemos la cena de San Valentín, de parejas. Todos los años compartimos, traemos diferentes chefs. Tenemos otro grupo con el que vamos a cruceros. Tenemos grupos de chicas que nosotras tenemos fiestas de pijama, porque uno nunca deja de ser niño. Sí, 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 sí. Compartimos muchas cosas. Porque para mí, me parece que es esencial. Pero tú dirías, no sé, basado en tu experiencia, yo personalmente no veo mucho eso entre varones. Y lo promuevo mucho, promuevo mucho en que los padres saquen tiempo para ellos. ¿Por qué? Porque está esto de que el hombre no llora. No, el hombre no siente. No, el hombre no está pasando con ese dolor. Muchas veces los padres pasan más por este dolor, duran más con este dolor, con ese duelo, porque la mamá está empezando. No, el hombre está callado y no digo nada. Y me quedo ahí con ese dolor. Sí. Entonces, si no tienes eso para ti, ese tiempo restituosamente, ¿verdad? Pues entonces va a pasar eso que vas a explotar. No sé. Y es una forma muy coloquial de yo decirlo, pero en realidad es que vas a ser como la chapaña cuando la hablas, ¡pum! No, cuando sale esa etapa uno no sabe ni para dónde va a coger y con mucha presión. Pues sabes, porque los seres humanos no estamos diseñados para eso, para estar aguantando, 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 aguantando. No, no funciona así. No funciona así. Eso es cuidarse mutuamente. Por ejemplo, si son parejas, yo siempre promuevo mucho los servicios de restricer. Yo le digo a la familia, ¿buscaste servicios de alivio para que tengas tiempo con tu pareja? Porque es muy importante tener tiempo con pareja. Si no puedes tener ese servicio por la razón que sea, invierte, eso se llama inversión. Sí. En pagarle a alguien de que tú te sientas seguro, tener cambio en tu casa y que te cuidan a tu niño en lo que tú tienes ese tiempo de pareja. Sí, exacto. Y no necesariamente tienes que tener un especial. ¿No? No. La pareja necesita su tiempo. Sí, exactamente. Igualito como uno saca tiempo para peinarse, para arreglarse, para ir al trabajo, uno tiene un horario. Debemos siempre tener, incluir la salud emocional y la salud mental. Porque de allí parte todo. Y te digo que voy a aprovechar la oportunidad para hablar de cómo a veces, y quiero nada más traer un nivel de conciencia. A veces nosotros pensamos con personas que dicen cosas de una manera brusca o lo que sea, y uno no sabe lo que esa persona está aliviando, lo que está manejando, lo que está pasando. Eso no tiene nada que ver contigo. Nada que ver contigo. Es totalmente un punto y aparte, o a veces uno ve personas, y que yo siempre me fijaba en esto cuando trabajaba en el área de salud, que iba a unas clínicas, y todos los que estaban allí para ver a un pulmonólogo, por ejemplo, ¿verdad? Están allí para una especialidad porque tienen algo en común. Están enfermos, tienen enfermedad respiratoria. Pero nadie se habla. Todos en un lobby, una hora o dos horas esperando que te llamen y te vean, y nadie se habla. Y me pregunto yo, me preguntaba yo, digo, wow, toda esta gente debería ser amigas. Van a seguir viniendo aquí, viendo al mismo doctor, lidiando con los mismos retos. Así que a veces cuando tenemos dolor, lo que hacemos es que nos encerramos. Esa es como la tendencia natural del humano. Y debe ser lo contrario. Yo siempre, tengo mi abuela de 98 años, y ella se ve vieja loca y feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! Dice lo que quiera decir. Yo salí como ella. Yo soy, y yo lo digo, cuando yo tenga vieja, llego a los 100 años. Pierda la vieja. Yo voy a ser una vieja que va a bailar todo el tiempo. Si llegas a mi casa, te voy a poner música. Porque, ¿qué pasa? Me alimento el espíritu. Y es bien importante para los dueños de negocios, que es nuestra audiencia, que velen su salud emocional y mental. A veces tenemos el regalo que Dios nos da del espejo de la vida. Si tu negocio no crece, obsérvate a ti. Obsérvate dónde tú estás mentalmente y emocionalmente. Así es. Y vas a ver el reflejo directo. Ya sea orden, desorden, falta de crecimiento, falta de enfoque. Mira bien dónde estás. Tú, por dentro. Y te darás cuenta. Así que, ¿qué tienes que añadir a eso? Te puedo decir, mira, que la salud mental es lo número uno. Si es fundamentalmente en casa, en carro, dinero. Si tú no tienes la salud mental, muchas cosas van a fallar. O cáncer. Porque puedes tener hasta cáncer. Y si tú no tienes la salud mental... Exacto. Hay personas que ya te mencionaste cáncer. Hay personas que tienen situaciones, ¿verdad?, en su vida. Porque es tipo de cáncer. Y no lo saben. Y están felices. Pero es que tú se lo dices. Ya. Pero no lo sabían y estaban bien. Sí, exacto. Y andaban caminando por ahí con eso. Es una especie de mentalidad, de cómo tú reaccionas con la actitud que tú tienes hacia la vida. Exacto. No, yo siempre digo, la vida es una sola. Sí. Y hay que vivirla. Sí. Y si hay personas que vienen con esa mala energía, con esa energía negativa, No sé, ahorita, ¿eso no te pertenece a ti? No. Yo te lo dejo allí. Yo tengo una alergia crónica. Una alergia crónica. Así que no sé a qué eres alérgica. No, no, no. No, yo digo, señores, hay que escuchar. Porque es verdad. Pero ya estamos hablando de alguien que esté contactamente contigo. Eres tú que da esa luz verde. Sí. De, ok, está bien, yo te voy a escuchar. Yo esto. Yo puedo escuchar tu situación. Uh-huh. Hay que conversar con ese día que tengo. Hay que controlar el cielo entero. Muchas personas en tenerles van a decir, hay que silenciarlo. A mí me gusta decirlo, hay que enfrentarlo. Exacto. Exacto. Porque ese eres tú. Y dale nombre. Yo tengo una que se llama Lola. Cuando sale, si alguien te sale con una malcriadez o una locura, esa no soy yo. Esa fue Lola, que hay que ponerla en su lugar. También, y quieres que te digan algo, Mercedes, tan pronto tú te, digo yo, reconcilias con ese diálogo interno. Sí. Mira, cambia. Mira, cambia. Porque sí. Sí. Tú quieres un cambio. Esa es ti. Sí. Tranquilamente. Sí. Sé el cambio que quieres en el mundo. Totalmente. Tú no tienes que esperar que otra persona venga a hacer un milagro a ti. Actual milagro. Sí. Lo primero que yo les pregunto al cliente es, ¿quieres hacer un cambio en tu vida? Porque yo no tengo una varita más. Ajá. Sí, ok, vamos a trabajar. Si no, no está listo, cuando no está listo, estoy aquí para trabajar contigo. Ajá, exacto. Porque si una persona que quiera estar todo el tiempo haciendo lo mismo, pero quiere un cambio, pero no quiere hacer la diferencia, es imposible. Sí. Tenemos que estar conscientes de que en realidad queremos un cambio en nuestra vida. Sí. Y es de valiente tomar la decisión de, ¿sabes qué? Voy a trabajarlo. Yo quiero hacerlo. Sí. No, definitivamente. Pero es un, es un, es una decisión a conciencia y una decisión individual. Sí. Eh, pero te voy a decir a veces algo que nosotros tenemos el privilegio de estar en la vida, de ver la jornada de cada uno. Así es. Eso es un privilegio. Yo te digo porque, tú sabes, entre más uno vive, uno más ve, como dicen, y a veces me veo y digo, wow, yo me acuerdo cuando yo decía esto, cuando hacía tal cosa, y ahora me río, Dios mío de los cielos, la gente que me tenía paciencia, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí tener compasión y paciencia. Y parte de la madurez. Sí, exacto, y la madurez de ver las cosas y verlo, tú sabes, con un, con un ojo de amor y saber, bueno, ese es por donde está caminando en este momento. Exacto. Y ahí está la esencia tuya. Sí, la esencia tuya es como dice Jordi Bukain, uno de sus videos que a mí me encanta mucho, Jorge Bukain, el doctor Jorge Bukain, dice que cuando tienes 20 años tú no dejas de tener 15, cuando tienes 15 no dejas de tener 10, no dejas de tener 5, y cuando tienes 15 no dejas de tener 10. Exacto. Y accesivamente, y es que la esencia tuya está ahí. Uh-huh. Y ya es madurando. Sí. Siempre y cuando tú desees hacerlo. Es por eso que todas las fiestas que yo hago, las hago con piñata. Aunque sea la fiesta de 25 años, de 50 veces, en mi niño interno. Mira, ahí está el museo, ¿verdad? Que una vez, hace tiempo, el Museo del Niño hizo un evento para adultos. Ay, qué rico. Esas son las fiestas que tú me tienes que invitar. No, 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 una de las cosas que yo, ¿sabes? Como latino, siempre nosotros celebramos nuestros cumpleaños. No sé qué otra cultura. Yo he vivido en muchos países, pero nadie como el latino con los cumpleaños. Aunque sea un cupcake y una lata con música, no olvídate. Eso es todo lo que necesitamos para hacer una fiesta. Y esto, cuando estaba criando a mis hijos cuando estaban chiquitos, porque ya son adultos, todo el mundo tenía su cumpleaños. Y el 25 de diciembre, entre los tres hacíamos, y el papá, hacíamos el pastel y la piñata. ¿Qué tal? El cumpleaños de Jesucristo. Aquí todo el mundo tiene cumpleaños. Todo el mundo es momi, pero no sabemos si nació ese día. Ese fue el día que le dieron, así que ese es el día que vamos a celebrar. Pero hasta el día de hoy, todos los años, mi cumpleaños, hay que tener piñata. Hay que, no hay que alimentar a esa niña. Esa niña que le gusta dar palazo, así que... No, y yo te diría algo, siempre es bueno, dejar salir tu niño interior. Sí. Comitirte, disfrutar eso. Tú, mira, de verdad, no quieres saber, lo que yo disfruté es estar ahí. Y tú me dices, ah, no, tú eres un niño, es que hay que dejarlo. Sí, exacto. Tú me entiendes, uno tiene que disfrutar ese momento. Sí, definitivamente. Si tú quieres reírte un día calcajada, así tú, ah, no, ¿por qué no? La vida es una sola, y no dejes que nadie la viva por ti. Exactamente. Nadie no. Exactamente. Pero tú sabes que quiero dejar de saber también que nosotros vamos a tener pronto, y ten asiento, por favor, en las redes sociales, enamórate de ti. Oh, ok. Enamórate de ti, que va a ser nuestro taller para la segunda semana de septiembre. ¿Sabes qué? Asegúrate de enviar el flyer a la oficina de la cámara, o llamas al 813-867-3550, somételo para que todo el mundo pueda recibirlo en el newsletter del 1 de septiembre. Porque no tienes que ser miembro de la cámara para recibir el newsletter de la cámara. Así, si quieres ser voluntario, quieres ayudar, ahí vas a ver el calendario anual de todas nuestras actividades, cómo apoyamos en la comunidad. Ahora, el 20 de julio, vamos a tener el lunch de negocios en el Center Club, las 11 y media de la mañana a la 1 de la tarde. Pero el 30 de julio, en el Boys and Girls Scout en Guaymama, vamos a tener un back to school backpack, que vamos a estar regalando las bolsas llenas de utensilios. Vamos a tener al hombre araña. Yo voy por el hombre araña. Yo no necesito bolsas, pero yo voy por el hombre araña. Así que vamos a tenerlo. Así que estamos haciendo mucho en la comunidad. Y definitivamente quiero que compartas eso. Enamórate de ti. No es nada más para mujeres, ¿verdad? Sí. Nada más para mujeres, ¿cómo? Voy a tener que buscar a nuestro vicepresidente para que haga algo para los varones. Pero podemos más adelante prepararlo para nosotros. Sí, definitivamente. Mira, llevamos un montón de carritos y rum rum y todo, tú sabes. Para que los varones tengan la oportunidad de jugar y de ser niños de nuevo. Sí. De ser niños de nuevo, definitivamente. Te digo que me encantó mucho lo que compartiste sobre el grupo. Háblame un poquito del grupo de apoyo que tienes para las familias que tienen niños con retos. Pues, todos unidos luchando por una misma causa. Es un grupo de apoyo para familias con hijos con necesidades especiales. Y como yo digo en el podcast, para todo aquel que tiene un corazón grande y desea ayudar a nuestros ángeles en la tierra. Y entonces, nos reunimos cada segundo sábado del mes, vía Zoom. Así que se pueden conectar de diferentes estados, diferentes países. Y tenemos siempre diferentes tipos de temas. Todo el tiempo nosotros no repetimos temas. A veces puede estar yo, a veces puede estar una de mis colegas. O tenemos invitados internacionales, nacionales también. Y tratando temas de interés, que usted no lo va a ver en cualquier lugar en realidad. Así que, como madre de dos niños con autismo, imagínese tú, puedo decirte que los desafíos que yo he tenido en la vida, las experiencias que he tenido, pues yo las comparto también con las familias para que sí les pase la ayuda. A igual forma, que también lo hago en las conferencias cuando tenemos conferencias internacionales también. Así que quizás también eso ha sido raíz de tu pasión por apoyar con eso. Me acuerdo del fashion show que tuvimos en la granja, quedó hermoso. Y que conocí a tus niños. Y yo, este era un mundo que no conocía. Aún me encanta escuchar eso. Era un mundo. Y cómo los muchachos se divirtieron, cómo los celebraron. Fue algo tan, tan, tan especial. Y muchas personas no sabían que había un día que celebra el Día de Personas con Discapacidad. Y decían, Ana, ¿por qué le pusiste este nombre? No, no lo puse yo. Celebremos el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Se celebra cada día. Entonces, para crear conciencia. Exacto. Y si supieras que el primer evento lo hice en el 2001, creo que fue. Y fue, este, fue una sorpresa para mí. Cuando mi hija vio que era yo que lo estaba haciendo, me hice así. Y me decían, sí, sí, la estoy haciendo. Y decía, yes, 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 good job, good job. Sí, sí, sí. Yo, sabes que ustedes, vamos a hacer el siguiente y vamos con todo. Sí. Vamos a hacerlo. Grande y así nos lo hicimos con el apoyo de la comunidad. Nos estuvieron apoyando 46 empresas apoyando el evento para crear conciencia y fue un éxito. De hecho, ese día hicimos las mismas personas adultas con necesidades especiales hicieron Master Hours. Oh, wow. Y fue un éxito porque de eso se trata de crear conciencia. Sí, sí, sí. Se sabe. Y al igual que hicimos un brunch para abrir para los padres y familiares que tienen hijos con autismo. Wow. Y es demostrando las habilidades que tienen nuestros hijos porque, por ejemplo, en los eventos que yo haga siempre va a haber alguien tocando un instrumento con necesidades especiales. Eso siempre es como destacando. No que tengo necesidades especiales, pero que tengo una habilidad distinta. Exacto. De eso se trata. Y mi inspiración que me preguntaste, eso mi dos hijos, de yo estudiar el derecho, leyes, de estudiante de términos de leyes en la República Dominicana, vine a Estados Unidos, cambié mi carrera de psicología, hice el bachillerato de psicología, este fue motivada e inspirada por mi hija para poderla entender, para poderla, como digo, ya sacar de su mundo y si la sabes qué, este es el mundo real, vamos a vivir. Pero tenías a una niña con autismo antes de ir a la universidad a estudiar psicología? Sí, porque fue motivada por ella que estudié psicología. Oh, ok. Sí, porque en realidad, en el caso mío, mi hija hablaba, mi hija no habla ahora, pero mi hija hablaba. Oh, wow. Y tener tu hija que te habla y de repente vas perdiendo palabras y perdiendo palabras hasta llegar a no hablarte, es importante. Sí, claro. Entonces que después tengas tu segundo niño y no te hable tampoco, eso tú dices, wow. Sí. Es una forma, y de hecho, esto es un libro que viene pronto, para niños, que es explicando eso mismo, el amor, que el amor no necesita palabras para comunicarse, porque ellos a pesar de tener una década de diferencia, se comunican de lo más bien. Wow. Y yo digo que ese Samy es el que ejecute, el que piensa, y él le dice a la hermana, tené, tené, y enseñale, que te bajes esto y que hagas esto y tú, y qué es eso. Mira eso. Y el chiquito, estamos hablando del chiquito que tiene tres años. Sí, sí, sí. Y que es bien activo, sí. Sí, yo lo conozco. Sí, sí, yo lo conozco. Sí, 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 es bien activo. Sí, totalmente, totalmente, pero es lo que te digo, no necesitan comunicarse. Ellos, o sea, siempre se comunican, pero no necesitan como las palabras. Exacto. Tienen su manera de comunicarse. Si él quiere jugar, le dice a la hermana que va a jugar. Si ella no entiende el juego, él se lo explica y tú dices, pero, ¿cómo va a ser? Tienen su propio idioma, imagínate. Sí, porque eso sí te puedo decir que se vieron como unos niños muy felices y todos los niños que participaron, definitivamente, que fue algo muy bonito. Pero estamos casi llegando al final de nuestra entrevista. Aquí podemos hablar de chicas y de niños y todo, hasta el fin del mundo, pero ya saben que con la Cámara de Comercio se dan cuenta de que todas las semanas tenemos un tema totalmente diferente. Y todos los que vienen son dueños de negocios, totalmente diferentes uno al otro. Y lo bueno es que estamos todos en servicio de la comunidad. Así que cualquiera que agarre y llame al 813-867-3550 y busca el tipo de servicio que necesitas. Va a haber una persona detrás de esta línea que te va a contestar, le deja saber lo que necesitas. Y aquí te tenemos, al menos como coach, te tenemos con programas que pueden apoyar. Si hay madres o padres que están lidiando con un reto, como el no saber. Como yo digo, ningún niño vino con un libro en mano para decirte, así es que me tienes que criar a mí. Así que al menos sabemos que tenemos contigo un apoyo especial, porque es un apoyo bien grande. Y para las damas, no dejes de tratarte como la gran Barbie que tú eres. Así que muchas gracias. Y aquí con Ana nos despedimos. Mi nombre es Mercedes Young, con la Cámara de Comercio Hispana. Por favor, vayan al www.tampahispanichamber.com y sean parte de la familia. Gracias. Gracias.